En El Salvador, lo que pasó cuando la militaria y el presidente se presentaron y tomaron oposición del Congreso, eso fue un acto que sonaron muchas alarmas. El debilitamiento de la institucionalidad y de las reglas democráticas son de los puntos que Estados Unidos observa con lupa y que para congresistas como la demócrata Norma Torres, quien habló en exclusiva para El Noticiero, dice, les preocupan de El Salvador. Esos mensajes así solo sirven para una cosa, y es para decirle a todos que el gobierno es más una dictadura que un gobierno abierto. Lo que pensamos es que nosotros creemos que el presidente Bukele debe de usar su cargo para proteger, no para descarriar a las instituciones y los valores democráticos. La falta de compromiso con la transparencia también es otro de los temas que les preocupa, señala Torres. Es difícil dar dinero a un país reconociendo el pasado y reconociendo que no tienen un modo de realmente decir cómo fue gastado el dinero. Recientemente trascendió que el presidente habría viajado a Washington los primeros días de febrero, buscando reunirse con funcionarios de la administración Biden, pero que dicha solicitud de audiencia fue rechazada. Sobre el tema, esto dice la congresista del partido del presidente norteamericano. Para mí fue una sorpresa que un presidente hubiera venido a los Estados Unidos todavía cuando muchos de nuestros negocios están cerrados, a pedir una audiencia cuando por el momento ahorita todo está, todavía están, no han ni aceptado a todo el gabinete del presidente Biden. ¿Él ha negado que haya buscado estas encuentras? Yo no sé, you know, si para qué vino entonces. Y precisamente sobre este viaje, usted citando una nota del Washington Post que hablaba sobre el mismo, decía sentirse complacida que el presidente Biden establezca un nuevo tono con el presidente Bukele, que el tiempo para atacar las leyes terminó con Trump. ¿Qué significa esto? ¿Que se viene un giro de 180 grados de la política internacional de Estados Unidos con El Salvador? No solo para El Salvador, pero para todos los países que realmente el presidente Trump ignoró por cuatro años. Tenemos una administración que está comprometida a avanzar el futuro de toda esta población, pero también el mensaje tiene que ser claro, no podemos trabajar con dictadores, no podemos solo seguir dándoles dinero sin recibir algo en retorno. La congresista estadounidense también habló sobre la lista de corruptos del Triángulo Norte que aprobó crear el Senado el año pasado y que será dada a conocer en junio de 2021. Tres años consecutivos hemos trabajado este tema de nombrar a personas que son corruptos. Lo que va a pasar es que van a tratar de venir y no van a poder venir porque sus visas van a estar canceladas, congeladas y también sus cuentas de bancos aquí, si podemos invocar la ley de Magnitsky. Finalmente, la funcionaria norteamericana aseguró que la bancada demócrata en el Congreso está cohesionada para apoyar las iniciativas en materia migratoria que lleguen desde el gobierno de Biden, entre ellas una eventual reforma migratoria, pero asegura que es necesario que los países de la región frenen la salida de personas hacia Estados Unidos para que esta iniciativa no fracase en el Senado. Para el noticiero, Raquel Herrera.